hola bienvenidos vamos a realizar el día de hoy un arete de arbolito la idea es que puedan aprender la técnica de torsión con el alambre de aluminio para eso vamos a utilizar alambre número 24 que es un alambre delgado recuerden que entre más sea el número del alambre más delgado es vamos a utilizar cinco cristales cuatro perlas medianas de colores una perla más pequeña una argolla y una base para arete me gusta trabajar este tipo de bases que son en acero y que no se caen tienen que asegurarse de que abra y cierre de una forma natural para que no se les vaya a dañar hay muchas terminaciones en estos aretes la elegí esta de florecita como herramientas utilizaremos las pinzas de punta ancha de punta delgada la pinza de punta redonda y también la pinza con borde de silicona que me va a ayudar a enderezar el alambre voy a cortar 60 centímetros de ese alambre dorado y lo que vamos a hacer primero que todo es hacer una argolla acá en la punta fíjense que doble por la mitad ubico la pinza de punta redonda en esa mitad para crear una oreja se dan cuenta y comienzo a enrollar me va a quedar la argolla y comienzo a darle torsiones para poder enrollar mi alambre no estoy moviendo el alambre estoy moviendo la argolla que acabé de hacer y si entendemos eso es mucho más fácil poder realizar el accesorio lo primero es poner la perla y también lo pueden realizar con cuentas de el mismo estilo en este caso yo quise combinarla porque no tengo así aretes de varios colores bueno pongo la perla dejando más o menos un centímetro de diferencia ahora lo que sigue es mucho más fácil vamos a empezar a colocarle el cristal a un lado y hacer como las ramitas de ese árbol entonces voy a dejar el espacio que considere para la ramita y en ese espacio le voy a dar torsión acá voy a dejar más o menos 0.7 fíjense lo que hago pongo la cuenta o en este caso el cristal azul doblo el alambre con el que metí el cristal y empiezo a enrollar y así se va torciendo el alambre hacia el centro dejo ese alambre en el centro y comienzo por el otro lado teniendo en cuenta pues los colores del que ya hice previamente para que me queden igual ya saben tengo la medida más o menos 0.7 doblo alrededor de esa medida doblo el alambre sostengo la perla y comienzo a enrollar no se necesita mucha fuerza porque el alambre realmente es muy maleable y fácil de trabajar ahora acá en el centro le vuelvo a hacer una torsión con ambos alambres y de qué distancia ustedes van a determinar más o menos que le queden un centímetro acá que le di más de la cuenta y lo que quiero es que me queden intercaladas cristal y luego perla cristal y en este caso va la perla siguen haciendo eso hasta que acaben con todas las cuentas que tienen preparado para el accesorio recuerden no necesariamente tienen que ser de diferentes estilos y diferente color lo pueden colocar de las mismas también si tienen mostacillas cristales o pepitas más pequeñas le pueden colocar dos o tres en la punta para crear un efecto también muy interesante voy a terminar con todas las pepitas y ya les muestro cómo finalizamos al terminar de enrollar todos los cristales vamos a darle terminación cortando uno de los alambres y envolviendo el resto con la última cuenta o con el último cristal que me quede fíjense solamente recorte voy a ponerle el alambre con el cristal que quiero en la punta en este caso el azul para que me quede igual al de la muestra que ya hice entonces pongo el cristalito y comienzo a envolver alrededor de ese alambre y este que me queda lo recorto ya recorte ahora voy a acomodar a esto que acabamos de hacer le podemos dar una forma más cerrada que fue lo que yo hice que es ir bajando o ir abriendo las ramitas de este árbol como ustedes mejor les parezca vamos a ubicar ya el anzuelo para terminar el accesorio quiero ponerle una argolla para eso vamos a abrir esta mini argollita que que tengo recuerden que al abrir las argollas debe ser con las dos pinzas planas para no deformarlas la pongo en el aro que había hecho previamente al arbolito y nuevamente en el anzuelo después de que ponga argolla anzuelo y arete puedo cerrar y ya me queda mi par de aretes para seguir estrenando bueno atrévanse háganlo y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao